Que hay gente que van a estar a suerte... ...los dos. ¡Arre, Nobu! ¡Gracias! ¡Arre! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ese es mi chico! ¡Arre! ¡Rápido, Nobu! ¡Suscríbete! ¡Lo tengo muy bien! ¡Abajo! 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 ¡Las categorías! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! cadáveres. ¿Quién mató a esta gente? Un temible guerrero. Exigió que le contara la historia del golpe celestial de Shigenori. Al no obtener la respuesta que andaba buscando, montó en cólera y los masacró. ¿Qué información buscaba? Lo desconozco, mi señor. Contadme la historia. He de saber qué pretende. Durante la primera colonización de Tsushima, una inusual y terrible tormenta eléctrica azotó nuestra isla. Allá donde impactaba un rayo, unas bestias emergían. Estas violentas criaturas arrasaron aldeas y sembraron muerte y destrucción. Con una celeridad imparable. Las gentes solo conocían a un hombre capaz de enfrentarse a estos engendros de electricidad. Shigenori, el espadachín más hábil de toda Tsushima. Shigenori jamás perdía un duelo. Tras años de práctica, concibió el golpe celestial. Un ataque de una velocidad imperceptible al ojo humano. Shigenori atrajo a las criaturas a una playa inhóspita de Komatsu, donde la arena frenaría sus movimientos. La batalla tornó la arena en ceniza, blanqueando las hojas de los árboles. La velocidad del golpe celestial de Shigenori era tal que las bestias apenas podían moverse. Cuando la última cayó, la tormenta cesó. Y Tsushima... Volvió a estar a salvo. Shigenori abrazó una vida de reclusión. Pocos pupilos dieron con él. Y solo los más audaces y avezados resultaron dignos de aprender el golpe celestial. Cuando una tormenta arrecia, un pupilo conocedor de la ubicación del reposo de Shigenori clava una espada allí. para ahuyentar a las bestias de la naturaleza. El asesino desea aprender el golpe celestial de Shigenori. En las manos equivocadas podría causar estragos. ¿Por dónde fue? Una mujer huyó hacia un puente y él la persiguió. Pagará por lo que ha acontecido. El asesino desea aprender. El puente que mencionó el músico Oigo un llanto ¿De dónde? Mi señor Tantas vidas Arrebatadas ¿Viste al hombre que les dio muerte? Sé quién es Yasugira Koga Ese nombre me suena Luchó para el clan Yarikawa ¿Lo reconocerías? Jamás olvidaré esa mirada a las divas Sígueme Tal vez pueda retomar su rastro Al otro lado del puente ¡Arre, Nobu! Huellas equinas Yasugira iba con prisa ¿Qué más sabes de Yasugira Koga? Tan solo que fue sirviente del clan Yarikawa años Con la rebelión aplastada El clan se disolvió Y se destituyeron a los sirvientes Se rumorea que abandonó Tsushima Mas regresó cuando los mongoles atacaron Desconozco qué pasó después Eso es lo de menos No merece vivir después de lo que ha hecho No hay Delante Están montando una barricada Mongoles Escóndete Alcóndete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No veo a Yasuhira Koga por ningún lado. Perseguimos a un hombre llamado Yasuhira Koga. Se acaba de ir. Se quedaba en la torre de vigilancia. ¿Colabora con ellos? Sí. Mas anoche riñeron. Solo pude distinguir una palabra. Shigenori. Registraré la torre. Ponte a salvo antes de que vengan más mongoles. ¡Suscríbete! ¿Qué ha estado haciendo Yasuhira? Una arena de duelo. Es lo que busca. Hojas blancas. Como las de los árboles de la historia. Los mongoles tienen su propia versión de la historia de Shigenori. Quizá quería contrastarla con la del músico. Yasuhira busca a alguien que le enseñe el golpe celestial de Shigenori. Hojas blancas. Hay árboles así cerca de aquí. Ahí es donde fue. Es suficiente. Poneos a salvo con los demás. Gracias, mi señor. Castigad a ese monstruo. Debo buscar los árboles de hojas blancas. Bien, Nabu. Debo buscar los árboles de soja. Yasuhira habrá cogido las hojas de aquí Rápido, Nobu Desafiadme Nobu 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 Para Le conté todo lo que Vas a estar bien Están torturando a alguien Había rezado por esto Ve con cuidado Por favor, tomad una muestra de mi gratitud Jamás olvidaré este día, mi señor Nobu 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 Para Le conté todo lo que sé Nobu 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para! ¡Le cuate todo lo que sé! ¡Para! ¡Le cuate todo lo que sé! ¡Para! ¡Le cuate todo lo que sé! ¡No tienes por qué! ¡Por favor! ¡Dent, ¿qué te pasa? ¡Voy! ¡Masuki! ¿Un tal Yasuhira acompañaba a los mongoles? Quería aprender el golpe celestial de mi abuelo De modo que se lo llevó Tu abuelo corre peligro, ¿a dónde fueron? A su antigua zona de prácticas Una arena de duelo en la costa de Komatsu Por favor, salvadlo ¡Arre, Nobu! ¡Arre, Nobu! Yasuhira no puede aprender el golpe celestial ¡Arre! 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 ¡Arre, Nobu! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Nobu! Alguéntalo ese árbol para poder cruzar. Yasuhira ha venido con los mongoles. ¡Suscríbete! 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 Ha de ser la arena de duelo de Shigenori ¿Qué ha estado haciendo Yasuhira? Pisadas, son recientes Yasuhira Koga, el carnicero de la rebelión El tiempo no ha hecho meyente Eras un crío cuando Yarikawa ardió, muchacho Llevo 15 años soñando con hacer sufrir al señor Shimura No vivirás lo suficiente para verlo El anciano me enseñó el legendario ataque antes de darle muerte Te lo mostraré No vivirás lo suficiente Es rápido ¿A qué esperas, muchacho? No espero Más estudio Aprendo El señor Shimura debió enseñarte mejor ¿A qué esperas, muchacho? No espero Más estudio Aprendo ¡Suscríbete! 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 ¡Dalós更gechießit! ¡DalósAmbéu wants más lejos, meva Economics! ¡Suscríbete! ¡Huscríbete! ¡Dalós! ¡Arendas chalas! Gracias por ver el video. 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 No espero. Más estudio. Aprendo. 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 ¿A qué esperas, muchacho? No espero. Más estudios. Aprendo. ¡No! ¡El señor Shimura debió enseñarte mejor! ¡El señor Shimura debió enseñarte mejor! ¡Ya! 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 ¿A qué esperas, muchacho? No espero. Más estudio. Aprendo. ¡Es rápido! ¡Lo tengo! ¡Gol! ¡Ajá! ¡El golpe celestial no te salvó! ¡El golpe celestial no te salvó! ¡El golpe celestial no te salvó! Gracias por ver el video. 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 Gracias. El sensei Shikawa podría asistirme, si es que sigue con vida. Gracias. 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 Arre! Gracias. Arre, Nobu! Arre! 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 El incienso y la pólvora negra crean un humo espeso, ideal para cegar al enemigo. El encienso con el enemigo. ¡Gracias! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Que alguien te ayude! Aguanta. Estoy en deuda. Ponte a salvo. Ve con cuidado. Aceptad este pequeño obsequio. ¡No puedo! Y los. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Puesen! ¡No puedo! Tú tabla. Sí, lo has truly disfrutado. Espagó. ¡Gracias! 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 ¿Habrá sobrevivido el Sensei y Chicago a la invasión? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?